No fumadores, enmascarados contra desenmascarados y los de siempre, los que se pelean por política y fútbol No nos queda nada para avanzar Y ahora pasamos a otro tema de Alfredo Díaz, pero más rapeando Agárrame la troya Alfredo Díaz, producción Fuera vendrá a echarse unos tragos Nosotras a tragar lo que diga el Estado Frontera está abierta para todas sus fiestas Persiana cerrada, negocio arruinado Terror a mi, galio, televisado La vida ya viene para todo el ganado Vacuna pa'l nene, no te has gustado ¿Tú quieres vacuna? Bocaza de bruja Si no cambia la cosa, tú tienes la culpa Llega un estrete, pero me la bufa Agarra que crece, seguimos pa' bingo de cepas que vienen De Londres, de New York, de África mismo Coge y te entierras como una trufa A mi tosta mierda ya me la bufa, primo Un rayo de sol es lo más apropiado Un televisor mejor apagado Arde Troya, no me salen los cojones Ponerme el bozal, ni azul, ni de colores Arde Troya, no me sale la polla Ponerme el bozal como un artículo de moda Subiendo hacia la alambra, respirando aire bonito Por mi lado pasa un zombie, eres tonto, te lo repito Es que hay una nueva cepa, eres tonto que lo cepas Es tonto que lo cepa, eres tonto que lo cepa Arde Troya, no me salen los cojones Ponerme el bozal, ni azul, ni de colores Arde Troya, no me sale la polla Ponerme el bozal como un artículo de moda Mira que te diga, deja ya de discutir Salga quien salga en la ciudad de Madrid No quitará tu hambre, mira tu porvenir Que por venir de otra provincia y no de otro país Lo mismo te llevas un regalo ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Claro que sí, 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 guarde Art de Troya, no me salen los cojones, ponerme el bozal ni azul ni de colores Art de Troya, no me salen la polla, ponerme el bozal como un artículo de moda Art de Troya, no me salen los cojones, ponerme el bozal ni azul ni de colores Art de Troya, no me salen la polla, ponerme el bozal como un artículo de moda Art de Troya Ah, 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 Alfredo Díaz, Produción Or de Troya Ah, 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 de Troya Produción Alfredo Díaz, ah, ah ¡Ey! Pachor finis 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 Amerikanska firma Transceptor Technology Приступила к производству компьютеров Personales утипы Pachor finis 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!